Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Y en este último bloque, justamente, hablamos con el ingeniero Patricio Cortavarría, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay. Se viene la Expo Durazno, organizada por la Asociación Rural de Durazno. Hablamos sobre lo que será esta muestra a fin de mes. Y bueno, vamos a ver, creo que hay una gran expectativa por una exposición que me gusta mencionarla, como que tiene su nombre propio. Muchas veces se le dice la antesala del Prado. Yo creo que hoy, ya con el nivel de animales que tiene y la cantidad de animales que vemos ahí, es una exposición con sus propias características, donde vemos muchos animales nuevos, muchos terneros que están debutando. Todo lo que es nacido en el año anterior, ya sea de primavera como de otoño, va a ser su primera participación ahí. En definitiva, vamos a estar viendo los animales que van a estar compitiendo en el Prado, quizás dos años más para adelante. Estaban por cerrar las inscripciones creo que mañana, pero por lo que hemos sondeado vemos que hay bastantes animales que van a estar participando en esta exposición. Y bueno, a los que nos gusta la genética, a los que estamos en la cabaña, es realmente un punto importante durante el año, donde vamos a estar debutando con varios animales. Y bueno, vamos a estar viendo un poco las cartas que se van a estar jugando, ya como te decía, no solamente para el siguiente Prado, sino para quizás dos Prados, incluso más para adelante. Y podemos hablar que sea un año de la presencialidad, ¿no? Y ahora sí, no hay vuelta. Este año podría ser quizás un año normal en sentido de lo que tiene que ver con la agenda de área, por ejemplo. Y bueno, sí, esperemos que poder seguir haciendo las exposiciones. Tuvimos, creo que el trabajo, hay que decir la suerte, pero también el trabajo que tuvo la Rural en poder hacer los dos Prados anteriores en pandemia, fueron de las pocas exposiciones que hubo, te diría que prácticamente en el continente. Y bueno, la verdad que sería, Melilla no fue así, Melilla hubo que suspenderla. Bueno, esperemos poder que se haga esta exposición de Durazno, que continúe después con Melilla, que va a ser en marzo, también está la expectiva. Bueno, poder volver a la presencialidad. Yo creo que el sector agropecuario es un sector que particularmente está muy disperso en todo el territorio nacional. Y esas instancias son muy importantes para juntar los productores, para charlar, para verse, para concretar negocios. Creo que es muy importante para nosotros. Estos puntos generalmente nos vemos pocas veces al año. Y cuando vienen esas exposiciones son cuando nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros clientes. Y es muy bueno poder hacerla. Se visualiza un buen año, agricultura, ganadería de la mano. Y bueno, vemos muy buenos precios de todos nuestros productos. Tanto puede ser de los granos, de la soja, del maíz, de trigo. Muy buenos valores de carne, con China, con ese tractor que es China demandando todo tipo de carnes, con buenos valores. Y bueno, esperemos que el clima, a pesar del golpecito que nos dio, o el paso que nos dio para algunos a fin de año, se mantenga de una manera normal, por decirlo así, para poder seguir produciendo como más o menos tenemos previsto o planificado durante el resto del año. Pero se ve un buen año. Esperemos poder concretarlo en los hechos, porque nosotros dependemos no solamente del precio de venta, sino de lo que producimos. Y el clima es donde pega más fuerte. Tener producto y tenerlo bien valorizado es la manera que el productor mejor, es su resultado económico, es cuánto produce y a qué precio lo vende. Bueno, ahí están los... ese es el resultado económico de una empresa. Así que estaría bueno, o sea, es importante poder producir y venderlo bien. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria. Nos comprometemos a estar con ustedes mañana tempranito a través de la pantalla de Canal 5 en el marco de los 40 años de Agroinforme. Buena jornada para todos. Nos reencontramos también en el informativo central de Canal 5. En instantes hay más noticias nacionales e internacionales. Buena jornada para todos. Buena jornada para todos. Y como dijo Juan Rastrojo, que mujercita que me salió brava esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!